El gobierno de Guatemala, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, realizó el lanzamiento del Centro de Control de Enfermedades, CDCE, Guatemala, el cual tiene como objetivo el prevenir y reducir la mortalidad y la morbilidad. Por causas prevenibles, esta es la primera fase de implementación de laboratorio. Ya le decía que el gobierno de los Estados Unidos había hecho un aporte de 500 mil dólares para poder implementar este Centro de Monitoreo de Enfermedades. El presidente de la República dio declaraciones este día, primero agradeciendo al embajador de los Estados Unidos, acreditado en nuestro país, Todd Robinson, por el apoyo incondicional para la creación de este laboratorio y luego, por supuesto, a todas las autoridades de salud que también han hecho un gran esfuerzo para lograrlo. Creemos firmemente que la creación de este Centro de Control de Enfermedades de Guatemala, con el apoyo decidido de ambos gobiernos, del gobierno de Guatemala y del gobierno de Estados Unidos, contribuirá a fortalecer las capacidades nacionales, especialmente en los temas de investigación bioética y formación de personal. El reto central es encontrar los medios para transformar las ideas en aplicaciones prácticas, fiables y científicas. Incluso la investigación de la más alta calidad no redunda automáticamente en mejores resultados de salud si los resultados no se llevan a la práctica.